Bienvenidos al curso. Soy Ricardo Bernardo de Vilaboa, profesor en optometría en la Universidad Complutense de Madrid. Mi nombre es José María Ruiz, soy profesor titular de la Facultad de Educación en la Universidad Complutense de Madrid. Soy Pilar Huerta Zavala, profesora de Marketing de la Universidad de Burgos. Este curso tiene una duración de seis semanas. Tiene la inquietud de mejorar las estrategias metodológicas que mejoran la calidad del sistema educativo. José María es especialista en estas estrategias porque las usa cada día. Ricardo tiene experiencia en el MOOC y yo misma tengo los conocimientos necesarios para comunicar la mejor opción en marketing. Imagina esta combinación. Veremos el aprendizaje de las competencias a través de la intervención de estrategias que mejoren la calidad de los aprendizajes. P2P, revisión por pares, la clase invertida, la lección magistral, ABP o enseñanza basada en problemas, la EPG, enseñanza en pequeños grupos y las tutorías. Las seis estrategias prácticas nos van a ayudar en el conocimiento del saber hacer y con los procesos de intervención. Para valorar la calidad de la enseñanza es necesario conocer las bases epistemológicas en que se basa la evaluación y sus herramientas. Cada semana vamos a trabajar una estrategia de intervención para poder aplicar las tres competencias que debemos hacer por cada una de esas estrategias. Si quieres aclarar conceptos y aplicar las seis estrategias, contarás con herramientas sólidas que permitan ayudar a los estudiantes a resolver sus problemas de aprendizaje. Hemos calculado de tres a seis horas de trabajo a la semana en función de tu dedicación y tu propia organización. La Universidad Complutense y la Universidad de Burgos tiene una dilatada experiencia en estas herramientas y en su funcionamiento, tanto para el medio universitario como para otros entornos. Os animo a participar en actividades adicionales del curso como son foros, conversaciones con otros estudiantes, corrección de entregas y trabajos. Muchas gracias. Merci. Thank you. Os retamos a superarlo. Gracias. 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 Gracias.